el día de hoy acá por el pueblo indígena de totogalpa y queremos agradecer a todos los que van a ver este vídeo les pedimos que comparten en las redes sociales esto realmente nos va a causar tal vez dudas entonces esto nos va a motivar a que investiguemos y pues estemos pendiente verdad de los libros que el profesor va a publicar esperamos venir nuevamente y que cuando vengamos pues ya los libros estén publicados entonces profesor gracias por atendernos el día de hoy bueno muchas gracias por este espacio que me dan para hablar un poco sobre lo que respecta digamos a la historia de totogalpa pues si hablamos con respecto al templo pues es un templo colonial su construcción se ordenó en 1725 en ese entonces pues los pueblos indígenas estaban diezmados en el sentido de que por la misma esclavitud de los españoles muchos de los indígenas totogalpino estaban siendo enviados a trabajar en las diferentes minas que existían en ese momento o que estaban explotando los españoles entonces muchos indígenas se lo llevan hasta cinco o seis meses a trabajar a los a las minas y después que regresaban pues se llevaban otra parte de los indígenas pero debido a la construcción del templo muchos muchos pueblos en ese momento especialmente mozonte y totogalpa totogalpa en 1725 se le ordenó la construcción del templo y eso le permitió de que en una cédula establecida por los españoles siempre ellos decían que a los indígenas que estaban construyendo su construyendo sus templos se les daba una prórroga para no salir a las minas a trabajar y también no pagar el tributo porque el tributo quedaba para la construcción para la misma construcción del templo y también los indígenas no salía por eso tal vez para mí pues en mi caso pues del historiador es un poco curioso de que hayan tratado tardado mucho tiempo en la construcción del templo y yo creo que también fue como una estrategia de nuestros indígenas para no ser llevados a las minas a la explotación porque iniciaron la construcción del templo en 1725 y en 1751 que pasa el obispo morel de santa cruz para que hace un recorrido por toda la por toda la parte de la diócesis digamos que se le había sido asignada en su paso por totogalpa él dice y se extraña de que en el en el largo de ese recorrido de 26 años sólo han terminado no han terminado sólo han terminado la sacristía y las tres naves y está arrasada en medio entonces pues es curioso dice que en 26 años no hayan hecho mucho y pues tal vez yo lo considero porque nuestros indígenas a cierto tiempo cierto modo ellos tenían su estrategia para no para no seguir siendo explotado y así pues este luego a los como a los dos o tres años mozonte inició también la construcción de su templo por eso es que el templo de de mozonte cuando se toman para pues la diferencia en construcción como de unos tres años y lo que respecta pues a toto galpa ya hemos en las investigaciones que tenemos es un pueblo que perteneció a la etnia indígena chontal matagalpa a veces bueno hay muchos historiadores principalmente guerrero soriano y muchos otros han dado la la el tipo de etnia de estos pueblos como chelotega pero en ese momento cuando ellos hicieron su trabajo de investigación no habían explorado a fondo la historia pero ahora ha salido a relucir muchos escritos principalmente de viajeros como viajeros como piratas en luján morgan y todos esos que pasaron por esta zona e igualmente misioneros que estuvieron aquí como el padre fray espino han aparecido de esos libros y donde relatan pues que las etnias principalmente la línea de mozonte toto galpa cusmapa toda esta zona norte madrina segovia pertenece a la etnia chontal matagalpa hablando sobre lo que respecta a las comunidades indígenas de toto galpa siempre se ha dicho como estaba diciendo anteriormente la mayoría de los historiadores han considerado estos pueblos de la lengua chorotega pero según las investigaciones que se han hecho nuevamente en aquel momento pues la mayoría de los historiadores no tenía mucha documentación para para manifestar digamos la 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 los tipos de etnia que existían aquí en el norte de nicaragua y por eso porque es muy común ahora este que casi la mayoría digamos del del nicaragüense casi siempre siempre sabe desde de iriangén de nicaragua es la historia que sea sea digamos sea distribuido a nivel nacional y es la que es la que predomina en los libros de texto pero se ha investigado sobre los grupos indígenas del norte de nicaragua que se sabe de esos grupos últimamente con muchos historiadores modernos como mario rizo este el mismo doctor de jaime inser han hecho investigaciones donde en sus escritos han dejado manifestado de que los nombres la mayoría de los nombres de los pueblos aquí en el norte son de la lengua chontal matagalpa y alguna parte de la lengua náhuatl no chorotega los náhuatl no chorotega eran diferentes los náhuatl era dejaron estos nombres por ejemplo totogalpa mollogalpa juligalpa matagalpa son nombres que parten del náhuatl porque porque fueron y el mismo telpaneca porque pertenecieron a la ruta del oro de moctezuma estos grupos indígenas aztecas entraban por el poteca jalapa y la otra que entraban por macuelizo por eso macuelizo se llama viene de la lengua náhuatl macuili que significa cinco flores macuili entonces cinco flores entonces macuelizo igual totogalpa que significa pueblo que significa bueno generalmente casi siempre dicen pueblo en el nivel de la ave pero analizando bien la lengua significa en la casa del pájaro del río ese es el nombre que se podría decir de totogalpa que significa totogalpa en el pueblo del pájaro del río y así pues ese tipo de de idioma podríamos decir es lo que confundió a los historiadores en decir que los pueblos eran chorotegas y no son chorotegas sino que más bien provienen del náhuatl del náhuatl mexicano y así pues este también este para reafirmar nosotros nuestra teoría en mi caso pues yo he hecho excavaciones arqueológicas aquí en totogalpa que si usted las quiere visitar pues están ahí en el museo de totogalpa ahí está todo el material arqueológico que he encontrado y según algunos historiadores y algunos tecnólogos y estudiosos de la arqueología han estudiado este material incluso hay un libro que se llama la arqueología de la segovia donde manifiestan de que este material difiere del material arqueológico que está en el pacífico y ellos han manifestado porque pertenecen a grupos indígenas pulúas emparentados con los lencas de honduras entonces eso nos da a entender porque a través de los estudios arqueológicos nos hemos dado cuenta de que la etnia de esta parte del norte fueron digamos a las que los del pacífico en aquel momento llamaban bárbaros bárbaros porque porque los indígenas de aquí del norte no fueron dominados así pacíficamente por los españoles como lo fueron en el pacífico aquí en el norte incluso desde 1700 desde 1748 que hicieron las primeras tasaciones totogalpa ya pertenecía a estos pueblos y e incluso el español se le hizo difícil dominar al indígena norteño porque siempre estuvo atacando a la como en forma de guerrilla al invasor español que incluso ya casi para las vísperas de la independencia en 1720 el español tuvo que irse porque ya no pudo establecerse en el norte de nicaragua y entonces se fueron y los pueblos indígenas continuaron viviendo su vida pacífica estos pueblos solamente fueron dominados a través de la evangelización la iglesia fue la que hizo la reducción de los pueblos no no lo hicieron los españoles sino los franciscanos los mercedarios que fueron los grupos de que digamos que fueron las misiones evangelizadoras que hicieron el trabajo de reducción de los pueblos indígenas del norte sobre la documentación de la historia en este momento estoy trabajando tres libros en el caso específico de totogalpa estoy trabajando tres libros uno que se llama totogalpa en historia este libro abarca tres aspectos de la historia como se ha sido dividida la historia en nicaragua desde la época indígena la época colonial y la época de la independencia hasta la actualidad últimamente estoy terminando este libro ya estoy en la parte independiente ya estoy escribiendo por lo que ya los últimos acontecimientos hasta la actualidad es un libro que pronto pues va a salir ya este voy a proponerlo porque no tengo las facilidades de publicación voy a buscar la forma los medios si alguien está interesado ahora para la para la publicación del libro igual también está por salir pues estoy escribiendo también el libro mitos cuentos y leyendas de totogalpa que es una es una recreación podríamos decir del pensamiento mágico del indígena porque si en ese en esos mitos hablamos nosotros de por ejemplo de el duende hay una cueva aquí que se llama la cueva del duende hay un árbol que le dicen el guapinol errado porque guapinol errado este hay una hay una piedra que estuvo aquí que le llamaba la piedra encantadora que esa piedra encantadora el mito era que toda aquella mujer que se sentaba se levantaba señorita entonces algo así por ejemplo verapá ahí en verapá hay un lugar que se llama apatoro o casi siempre la comunidad se llama apatoro porque se llama apatoro apá viene de la lengua chontal matagalpa piedra y toro entonces es un híbrido español con lengua indígena y quiere significa en la piedra del toro pero porque entonces hay una leyenda y donde se dice porque se dice el piedra del toro porque antes cuando en aquellos tiempos no había carreteras la gente circulaba por caminito por brecha hacia el sur entonces dice que cuando pasaban en esa piedra vi un toro que no dejaban pasar a la gente que eran toro negro que bufaba y no dejaban pasar a la gente y que para cuando fueron expulsados los jesuitas digamos unos frailes pasaron por el lugar dicen que bendijeron el lugar o exorcijaron el lugar y que como a los días una gran tormenta este un rayo mató al toro entonces ahí se quedó como apatoro entonces yo lo recreo no trato de hacer literatura pero por lo menos escribo y quiero que quede plasmado en los libros el pensamiento mágico de nuestros pueblos indígenas algo así como eso también la coyota otro cuento un cuento que viene desde la tradición indígena también hay otro cuento muy 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 chistoso que se llama el hechizo el hechizo es cuando estos pueblos han sido llamados o sea han sido catalogados como brujos a casi así como los pueblos algunos pueblos de caras y todo eso común y este pueblo para ideamos como niquinomo y todo eso igual totogalpa también no se escapa a ese tipo de de tradición entonces el hechizo pasa con un sacerdote que no creía en la hechicería pero él tenía un sacristán que caminaba con él y supuestamente en algún momento el sacristán le hizo le hizo hechizo y totalmente que el mismo sacristán terminó curándolo y cuando lo curó al final le dice padrecito y ahora usted cree en los hechizos después que lo había curado entonces pues por ahí termina ese es la imaginería la ficción del indígena el toto galpino que estoy recogiendo en ese libro y el otro libro es personajes y tradiciones de totogalpa otro libro que también va lo voy caminando total que van a ser tres libros que estoy produciendo y que en algún momento pues voy a buscar este patrocinio para la publicación de estos libros donde va a quedar plasmada el pensamiento mágico y la historia de nuestro pueblo sólo quiero dar mi referencia verdad mi nombre es me llamo francisco artiaga soy profesor de secundaria y de universidad y actualmente pues por la situación la crisis que tenemos me he quedado sin empleo pero estoy adelantando escribiendo ahorita los libros que quiero escribir para mi pueblo y pues esperamos igual ustedes también que estén pendientes y si en algún momento deciden venir a totogalpa entonces venimos acá escuchamos al profesor y por verdad también le ayudamos ya que al igual que es un proyecto emprendedor en redes sociales es un proyecto personal de él como maestro y creo que tenemos que valorar el trabajo del maestro acá en el norte en cualquier parte del país que estemos ya que una de las profesiones verdad que forma más profesiones todavía entonces gracias a ustedes compartan esto en sus redes sociales y hasta la próxima así y y y y y y y